Quiero escapar del tiempo y encontrar un mundo donde no haya arrepentimientos Quiero poder susurrar al viento sin que en el eco se escuchen esos lamentos Quiero que aquellos recuerdos se queden encerrados con los sentimientos Quiero, quiero Voy a irme de acá, no habrá una despedida, ni una lágrima más de acá, mire y sin mis heridas Sin una explicación, hoy quiero olvidar todo, todo el puto dolor, tú no sientes lo que yo No estás en mi cabeza, tampoco en mis zapatos, ni los ratos como estos en los que parezco un muerto Y trato de levantarme y no puedo, desde luego lo haré pero no sé qué haré con este recuerdo Y lo que siento, dónde queda, en mi estómago recorriendo hasta la última arteria Con ganas de gritar y correr por la carretera, de matar, de saltar de un edificio cualquiera De una loquera que me deje en el suelo, andaré ciego por el vicio y el juego Hasta luego, tengo que seguir con vida, por eso olvidaré, acataré la despedida Me acostaré, me acostaré, me acordaré y hago costar que, escaparé tras la pared Me espera el papel, para tomar el curso, que un día ejerra per cien por cien Sin rey, que bien con Mary Jane me iré, un aire y volveré, volveré Para asesinar el tiempo y tal vez me gane y ya lo ha hecho Mientras tanto rimaré, para sacar toda esta mierda de mi pecho Quiero una segunda oportunidad en un mundo donde no esté atacado por la vanidad Que el ser y la razón siempre rimen con la verdad, que la palabra sea una y que hable el que tenga que hablar Quiero poder verte a los ojos, y que encuentres la realidad de los míos que hoy están rojos Por el zumo que mis pulmones acojo, cada vez que fumo de este infierno me despojo Mundo cruel, sé muy bien que todo no puede saber a miel Y es que es tanto peso que hasta se eriza la piel, estando sumido en una guerra sin cuartel El sistema pesa, no hay pan en la mesa, ellos con su destreza se apropian de la riqueza Pero el que peca y resta, su alma confiesa, tanta falsa moral con la que inunda en la cabeza De falsas palabras he tenido suficiente, por eso mi insurrección era algo inminente Corazón impotente, mandoras de la mente, y un alma impulsada por un dolor frecuente Pensaba que controlaba mi vida, y así era hasta crecer y ver que todo es mentira Si hasta los que me tiran con mil letras se guían, es que lanzó a opinas y miraba a quien le atina El verso, en mares de nostalgia, cazando versos y a sirenas que solo engañan Pero más de 7 años buscando esperanza, pensando se puede amar sin tener desconfianza Pero no, es el que con la realidad, por eso no más corazón sufro de bipolaridad Es el maestro del rap, con su gremio de bufones, solo tiene neado y contenido en sus canciones Quiero escapar del tiempo, y encontrar un mundo donde no haya arrepentimientos Quiero poder susurrar al viento, sin que en el eco se escuchen esos lamentos Quiero, 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 quiero escapar del tiempo, y encontrar un mundo donde no haya arrepentimientos Quiero poder susurrar al viento, sin que en el eco se escuchen esos lamentos Quiero, quiero que aquellos recuerdos, se queden encerrados con los sentimientos Quiero, quiero Quiero, 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 quiero